Titanes, día número 2 en el calendario de Adviento y Navidad 2022 en Adopt Me Y hoy vamos a ver, tenemos esta actualización de Navidad Y vamos a teletransportarnos a la puerta Y tenemos un Strong Ready Crown, ¿qué es eso? Un aro, otro aro, perfecto Ok, ya me di cuenta Ok, ya me di cuenta, es para ponérselo a la mascota, así que vamos a ver Aquí tenemos a Berry con el nuevo aro y así se ve Y es poco común, como un corona floral con fresas Y aquí lo podemos ver con Berry, este aro muy bonito, así que ¿qué esperas para reclamarlo? Día número 12